¡Suscríbete al canal! ¡Fórmense amigos! ¡Vamos a enseñar al mundo quién manda! Seremos los monos más inteligentes del planeta y vamos a dar libertad a todos los demás animales que existan. Empezando por todos los animales de este zoológico. Admiren todas estas evoluciones amigos. Sin duda alguna todos juntos seremos un ejército imparable. El día 45 intenté usar la vacuna con mi amigo Darius.